Aquí como pueden ver, cortamos las ramas, no había un lugar donde sembrar y vimos un lugar muy plano y allí sembramos y había un árbol y cortamos las ramas del árbol para que entra sol y que crezcan las plantas. Si no lo cortamos, las plantas no crecen. Aquí como pueden ver, las niñas ya están limpiando, están sacando la grama con un rastrillo. Aquí como pueden ver, mis compañeros ya están picando, ya están haciendo el tablón. La profundidad correcta de picar es de 30 o de 40 centímetros. Aquí como pueden ver, mis compañeros ya están sembrando y sembramos lechuga, repollo, apio, cebolla. Es lo que sembramos y la distancia entre plantas es de 10 centímetros. Aquí como pueden ver, mi compañero ya está abonando para que las plantas crezcan y mi compañero está regando para que las plantas no mueran. Y aquí es el resultado que nos dio el rábano, la lechuga y una fila de remolacha. Y después hicimos unas ensaladas, y unas ensaladas aquí como pueden ver, mi compañero está agarrando un manujo de rábano. Aquí también como pueden ver, mis compañeras ya están picando, ya están picando el fábano y la lechuga. Gracias.